Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Puentes Suazo y conferencias de especial interés para nuestra ciudad. También durante su presidencia se publicaron memorias anuales, incluyendo las conferencias impartidas durante los cursos académicos y en el 2003 un volumen con los 29 cuentos Puentes Suazo premiados por la Academia desde 1974. Quiero destacar el especial relieve que tuvieron los actos que se organizaron para la celebración en 2003 del cincuentenario de la Academia y la publicación de un volumen con su historia desde su fundación en 1953. Para terminar, quiero recordar cómo la sociedad ha reconocido la labor de nuestra Academia bajo la presidencia de Don Emilio. En 1997, el Instituto de España, del que forman parte de las principales academias de nuestra nación, acordó admitir a la Academia de San Romualdo como Academia Asociada. En 1998, Su Majestad el Rey le concedió el título de Real Academia. En 2003, el Ayuntamiento de San Fernando le entregó a la Academia la Medalla de Oro de la Ciudad en consideración a la dilatada labor en pro del desarrollo cultural, científico, literario y artístico de esta isla de León. Por último, en 2004, la Academia decidió el premio Almena, concedido por el grupo editorial Publicaciones del Sur por su contribución a la cultura de la isla. Querido Emilio, en nombre de la Academia y en el mío propio, te doy la enhorabuena por esta distinción tan perecida que se te ha concedido con cariño y gratitud. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis Quijana. Gracias. 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 tenga los méritos para ser académico de honor hay muchos que han trabajado como yo y más que yo para hacerlo sin embargo aquí ha habido un grupo de hombres y mujeres de méritos que han querido que lo sea yo gracias gracias gratísimas gracias y profundamente gracias a todos ellos y la única petición es que me acepten como soy y como soy un hombre que está a punto de cumplir los 90 años y eso pues se nota naturalmente eso todo lo noto yo como es lógico y hace que realmente me sea cada día más difícil tirar del carro no yo tirar del carro mucho menos el carro así todo yo me siento a gusto en una asamblea como esta me siento a gusto rodeado de hombres y mujeres que me aceptan y que los que quieren realmente y si y por ello yo no robar o robaría todo que si quieres ese mismo camino que hasta ahora que si quieres ese mismo camino de acierto de cultura de mejoras en la gestión que hace la academia en san fernando y fuera de san fernando porque aparte de lo que haga dentro de nuestra tierra está haciendo una labor enorme de conocimiento fuera fuera hasta tratar a conocer a que en san fernando hay una academia que funciona de un modo magistral y que tiene un mérito superior a que otras muchas naturalmente que no voy a citar porque Dios me libre de criticar a nadie y mucho menos a los que trabajan en el mismo campo que nosotros esto es lo que realmente yo deseo por mí por mí ya lo acabo de decir seguir batallando con vosotros seguir luchando con vosotros seguir hablando con vosotros eso es todo estar siempre ser siempre fiel a los principios de la academia y al espíritu de la academia que es realmente la base de esta corporación que cada vez que vengo tiene más gente y supongo que cada vez que vengo tengo más gente COVID que eso es lo que realmente van a relevarnos a nosotros yo un día terminaremos por cumplir esos 90 años que yo acabo de citar y que son una entesada para los biomeses eso es lo que realmente siento respecto de esta academia respecto de sus hombres y mujeres y respecto de su actividad cultural, moral, científica y ciudadana por todo ello gracias José Carlos gracias todos los compañeros de la Junta de Gobierno y gracias a todos vosotros que estáis aquí pues sencillamente soportando las cuatro cosas que se le ocurren a un viejo que creo que realmente soy yo y nada más gracias gracias Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan García Cubilla Don José María Cano Trigo fue propuesto como académico de número el 26 de junio de 1987 y confirmado en solemne ceremonia de recepción el 29 de octubre del mismo año tras el discurso titulado Cartografía de la Isla de León Los méritos aducidos para su ingreso y su nombramiento en la academia fueron los siguientes ser un marino profesional de prestigio reconocido en el campo de la cartografía y oceanografía hombre culto muy apreciado en su entorno con grandes conocimientos de la historia de los descubrimientos marítimos y ser además persona constante, afanosa y fácilmente cercana En la academia José María destacó desde el principio por su espíritu colaborador por su inquietud y curiosidad cualidades intrínsecas y características de ser un hombre de ciencia pronunció muchas conferencias aportando sus amplios conocimientos de los que destacaríamos la del mapa de Quito de Pedro Vicente Maldonado Es considerado un experto en la vida y obra de Alejandro Manastina de tal manera que fue invitado al Congreso Mundial celebrado en Italia en la ciudad de Bulazo donde nació el ilustre científico Ha escrito multitud de folletos y libros sobre cartografía destacando sobremanera la historia de la cartografía española José María ha sido secretario de la academia durante 15 años de 1993 a 2008 sucediendo a Salvador García Piñero quien aceptó las bases de una secretaría eficiente Con su espíritu de trabajo y sentido del orden José María consiguió la catalogación de toda la documentación almacenada labor encomiable y válida que afortunadamente tiene su continuidad en el buen hacer de nuestra secretaria actual Los méritos de José María a nivel profesional han sido reconocidos al titular con su nombre una sala del Museo del Instituto Hidrográfico de la Armada de Cádiz Pero por encima de su valía científica y artística José María es un hombre bueno sencillo, generoso, austero y humilde con chispazos de buen humor y que de vez en cuando, en ocasiones límites saca a relucir el genio y el talante de los canos su inconformismo, su sentido crítico y el gesto maraginoso de sus genes José María es una de esas escasas personas que han sabido engancharse a la vida ofreciéndose un testimonio de constancia, esfuerzo y tesoro ejemplares que Dios le mantenga ese caudal de energía ética que atesora y motiva y le siga concediendo vitalidad para goce y disfrute de los que le apreciamos y queremos Gracias Muchas gracias 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 Excelentísimo y querido señor presidente Y ustedísimos y también queridos compañeros de Jadim Dignísimas autoridades que hoy nos honran por su presencia Este título que hoy recibo Puedo calificar en el mejor de los casos como un inmerecido regalo Yo no he hecho nada extraordinario Ingresé en la academia hace, como han oído ustedes, 25 años A propuesta de don Alberto Orte que fue quien contestó a mi discurso de entrada Cuando los discursos de entrada eran en la sala de sección del excelentísimo ayuntamiento Fui secretario durante 15 años porque él me lo pidió y no podía negarme pues yo lo apreciaba mucho y él a mí también Trabajé mucho y llegué a quedarme que lo hacía bien y solía decir que yo era un mal secretario pero mejor que lo que había habido antes que yo Y para colmo me sustituye una secretaria que lo hace infinitamente mejor que yo lo que es para mí una gran satisfacción Pero mi mayor alegría es que me iré de la academia y un hijo mío sea académico y no a propuestas mías Además él da la casualidad que sin habernos puesto de acuerdo los hijos míos que yo los dos nuestro tema de nuestro discurso de ingreso han sido relacionados por la isla El mío es el punto de vista marinero que ha sido el de el de la cartografía de la Bahía de Cali y sobre todo de los caños que es mi verdadera obsesión porque los caños se están cegando por día y yo siempre digo que nuestros nietos no van a poder entrar navegando por Santipetri y salir por el Alperón y y él como arquitecto de de la lo que hubiera sido San Fernando si se hubiera seguido con la el proyecto de urbanización que hizo Vicente Torfinho en el año de 1783 Nada más Muchas gracias por este inmerecido Gracias Gracias Excelentísimo Señor Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Bahía de Cali y Almirante Jefe de Nacional de la Carraca Autoridades Civiles Militares Ilustrísimos Señores Académicos Señoras y Señores Después del amor la tierra Después de la tierra nadie Así termina Miguel Hernández su poema El Último Rincón San Fernando nuestra tierra se dispone a encarar en el espacio de apenas tres meses el año 2013 en cuyo transcurso está previsto conmemorar el regreso a la isla desde Cádiz de las Cortes y el hecho de que durante su corta permanencia en nuestra villa le fuera otorgado a esta el título de ciudad bajo la denominación de San Fernando quedando lo de Isla de León o simplemente la isla relegado al lenguaje común de la calle La exposición que voy a tener en el placer de ofrecerles va a estar contemplada en siete apartados que trataré de abordar de la forma más esquemática rápida y amena posible Las Cortes y la Epidemia Como todos sabemos el hecho de que las Cortes constituyentes de 1810 fueran convocadas en el Teatro Cómico de la Real Isla de León vino condicionado en gran medida por la epidemia de fiebre a medida que entonces se adueñaba de Cal sembrando en la capital el horror que veremos a continuación El regreso de los diputados en 1813 es decir del gobierno que se trasladó a Cádiz en febrero de 1811 a la oratoria de San Felipe Neri obedece a idénticos motivos o sea al extremado riesgo para la salud existente en Cádiz en esos momentos y a la exagerada mortalidad a la que esa circunstancia daba lugar La epidemia de fiebre amarilla El conde de Maule afirmaba que le parecía increíble que una ciudad tan ventilada circuida de mar en un clima tan sano y con tan bella policía haya sido acometida de males contagiosos Pero ello no era nada nuevo a lo largo de la historia de Cádiz fueron numerosas las ocasiones en las que se dieron estas circunstancias infectas hasta el extremo desde que se llegó a hablar de endemia Se apunta que la primera noticia de una epidemia en Cádiz data del año 418 a.C. Desde 1457 hubo fiebres contagiosas los siguientes años 1503 1507 1582 1649 y 1681 1730 1764 y 1781 y ya 1800 que es llegamos así a los años que ahora nos ocupan Pero atención en esta última es decir en la de 1800 se registraron en tres meses 7387 fallecimientos de ellos 5810 hombres y 1577 mujeres La fiebre de 1800 y 1804 que trató el médico gaditán con Juan Manuel Arrécula resultaron ser los antecedentes de las que hoy citamos de 1810 y 1813 aunque a este respecto hubo entonces sus discusiones entre los profesionales de la medicina Hemos mencionado haciendo alusión a las palabras del conde Maule lo chocante que resultaba que una ciudad de las características geográficas y medioambientales de Cádiz sufriera estos desgraciados males terriblemente azotadores y mortíferos pero sin embargo no podemos dejar de contemplar la afluencia de buques procedentes de muy diversos lugares Cuba entre ellos y que eran potenciales vías de entrada de la enfermedad por otro lado también abunda en ello la llegada casi constante de refugiados y la situación infecta en la que sobrevivían los prisioneros franceses en los contones cuyo comandante don Rafael Maestre emite un informe en el que hace constar que según los facultativos que cuidan a los prisioneros aún no existe allí el mal pero que la miseria desaseo desnudez y penuria de los enfermos comunes podría originar igualmente resultó determinante el hecho de encontrarnos en una ciudad superpoblada y cercana y naturalmente la ignorancia de como en realidad había que tratar la enfermedad y las medidas preventivas a adoptar hasta muy avanzado el mal no son cruzadas las órdenes oportunas para evitar las aglomeraciones que con gran frecuencia se dan en actos como procesiones multitudinarias derrogativas para implorar la desaparición de la epidemia propiciando con ello el efecto contrario las fiebres de 1800 y 1804 ya mencionadas que trató el médico don Manuel Arrécula se consideran como antecedentes de la de 1810 y de la que ahora nos ocupa la de 1813 de ello los médicos se sirven de aquellos que padecieron la enfermedad en 1800 para cuidar a los primeros infectados pues se había comprobado que una vez superada producía inmunidad la situación extremadamente dramática se repite miles de españoles refugiados en Cádiz las cortes radicadas en su reducido recinto el mermado ejército español que defendía la plaza las tropas aliadas inglesas la epidemia crecía de forma descontrolada en una ciudad abarrotada Napoleón y el Aedes a Egipto la fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por Zancudo la fiebre es causada por la picadura de mosquitos en la Aedes a Egipto uno puede contraer la enfermedad si le pica un mosquito infectado por el virus manifestándose los síntomas entre 3 y 6 días más tarde estos síntomas presentan fallo hepático renal miocárdico y hemorragias generalizadas con muy alta mortalidad la enfermedad es común en Sudamérica y África subsahariana es conocida también como el mal de sillán o fiebre de barbados el término amarilla viene dado y alude a la impericia que presentaban la mayoría de los enfermos aún hoy día no existe tratamiento específico para esta enfermedad solo medidas generales en unidades de cuidados intensivos cuando la severidad de la enfermedad así lo requiere sí se cuenta con una vacuna bastante efectiva que ofrece protección durante 30 años o más vacuna que es obligatoria cuando se va a viajar a determinados países de África e Iberoamérica naturalmente estas afortunadas circunstancias preventivas terapéuticas y de conocimiento de la enfermedad se dan en la actualidad pero ni mucho menos concurrían ni tienen nada que ver con aquellos tiempos que nos ocupan en torno al cádiz de la segunda década de 1800 habrían de transcurrir nada menos que alrededor de 70 años para que el médico cubano Carlos Finlay descubriera que el mosquito Aedes aeginti era el transmisor de la marichina concretamente la hembra ya fecunda hallazgo que ayudó a salvar millares de vidas no estuvo exento este descubrimiento de polémicas dudas y controversias por parte de médicos norteamericanos pero esa sería otra cuestión que ahora no viene a la situación con la vacuna denominada 17T no se pudo contar hasta 1930 es decir 117 años más tarde de la epidemia de Cádiz de 1813 el terror y el traslado de las cortes a la maíz los enfermos se cuentan por miles los muertos por docenas a diario la gente está aterrorizada Cádiz es un infierno infectado donde nadie está seguro las autoridades temerosas de que punta aún más el pánico y de que la desmoralización haga presa en la población tratan de no reconocer la gravedad de la situación y ni mucho menos admitir la ignorancia absoluta que hay sobre el origen de la enfermedad y sobre todo la carencia aunque fuera mínima de posible función ya en 1811 las cortes reunidas en San Felipe Neri se ocupan de un posible rebrote del mar y en sesión secreta del 20 de junio el diputado señor Vera propone que el congreso vuelva a la isla de León es la primera vez que se contempla esta posibilidad que adquiere mayor contundencia argumental cuando cae enfermo el teniente general don Ramón de Castro no obstante se informa falsamente de que lo que padece el militar es una calentura putrina pero el 4 de julio continuamos en el año 1911 la comisión de salud pública emitió un informe en el que entre otras cosas dice convendría aligerar de gente este pueblo para que fuese menor el riesgo de contagio y que las cortes decidieran si este pueblo debía ser uno de los que conviene trasladar a la isla nueva referencia la segunda en este caso al posible regreso de los diputados a la isla de León la situación es cada vez más dramática y mayor el riesgo ante ello los diputados Amer y Polo apoyan la anterior propuesta de Vera frente a la oposición de Carman que termina por convencer a todos de que los peligros en la isla serían aún mayores debido a la proximidad del ejército enemigo el verano de 1812 fue tranquilo a pesar de que en verano era cuando más virulencia adquiría la enfermedad pero en el de 1813 cuando ya el sitio se había levantado aparece de nuevo la herida existe un interés político en ocultar el peligro llega un momento en que los acontecimientos se precipitan el día 10 de junio de 1813 fallece de fiebre amarilla a los 38 años de edad el diputado de Puerto Rico don Ramón Power Girard en su domicilio de la calle del Molino número 39 la actual calle Adolfo de Castro desde 1899 situada entre los barrios de San Antonio y del Cabo y digamos ahora como curiosidad habitana en torno a la plaza de la Oca de generación y corrupción de su nombre original plaza de la Oca de los franceses lugar que durante escaso tiempo y a instancias de temán fue rotulado como plaza de Lola Membrides en honor a la actriz y cantante hispano-argentina que por primera vez diera vida al personaje temaniano Lola la Piconera otra Lola de ficción que junto con la creada por los hermanos por los hermanos Machado en 1929 la bella cantadora de San Fernando que se va a los puertos dejando a la isla sola formarían esa pareja de Lolas llamada adquirir perpetuidad por cierto apuntemos que la constitución de 1812 marginó totalmente a las mujeres hasta el extremo de que ni siquiera les permitían asistir como público a las sesiones pidiéndoles disculpas por esta licencia retomamos nuestro asunto tras la muerte de Don Ramón Power fallecería también de Fiebre Amarilla Calman que fue el que con mayor tenacidad se opuso al traslado de las cortes a la isla a partir de ahí entre las muchas víctimas mortales del mal serán casos de personajes ilustres o notoriamente conocidos Don Blasco Morales pendiente general de la Marina la Condesa de Torre Alegre el deán de la Catedral Don Francisco Caraza el Marqués de Alcañice Don José Bermúdez de Castro los brigadieres Don José Calileti y Don Luis de Álava entre otros la ciudad se encuentra aterrorizada en este sentido hagamos referencia a Adolfo de Castro y Rossi que en su libro Cádiz en la Guerra de la Independencia cita el caso del conde Priore que según el informe del médico Don Francisco Flores Moreno padeció de miedo pues siendo la suya una fiebre muy corriente y benigna expiró repentinamente al segundo día apuntemos que el pequeño libro de Adolfo de Castro que he referido fue escrito en 1864 según encargo hecho al escritor por parte del alentamiento para ofrecérselo a la reina Isabel II en su visita a Cádiz se produce un debate en el Congreso en el que el brillante diputado Mejía Lequerica quien aparentaba poseer algunos conocimientos de medicina llega a negar la existencia de la epidemia de la que moriría pocos días después de hacer esta afirmación sus restos fueron resumados en 1814 y se percieron en el cementerio de San José por muchos intereses políticos que existieran y por más que se esforzara la Junta de Sanidad ya resultaba imposible negar la evidencia la prensa de la época hace públicos datos escalofriantes y se recuerda aquella opinión del periódico sensacionalista el Robespierre español que en el anterior brote epidémico llegó a proponer que se examinase de nuevo a los médicos para evitar que muchos idiotas ejerciesen la profesión con perjuicio de los enfermos por fin el 16 de septiembre de 1813 se confirma oficialmente la existencia de la evidencia habían transcurrido tres meses desde la muerte de alguien tan conocido como don Ramón Pobre y más tiempo aún desde los falecimientos de otros ciudadanos anónimos un mes más tarde el 14 de octubre de 1813 se trasladaron las sesiones a la isla de Neymar el 14 de octubre de 1813 bien esta circunstancia histórica y algunas de sus consecuencias será lo que conmemoraremos casi en el inmediato año 2013 el tiempo de permanencia de las cortes en la isla de León las cortes permanecieron en la isla de León entre su primera etapa la de 1800 y la breve de 1813 alrededor de 8 meses de los prácticamente 3 años y medio que se encontraron establecidas en tierras de la mitad el 15 de enero de 1814 se trasladarían definitivamente a Madrid desde la isla de León que ya en esa fecha había cambiado de nombre pero eso lo veremos más adelante y efectivamente el 14 de octubre de 1813 tenemos de nuevo al congreso de los diputados en la isla pero no en el teatro como sus miembros deseaban sino en el convento del campo la razón todos la conocemos el dueño del teatro don José Delgado Duarte se niega en redondo a cederles el local si no cumplen la doble condición de por un lado pagarles el alquiler que le debían desde 1810 y por otro adelantarles una cantidad por igual concepto de un periodo determinado ahí ya se ve que la administración pública se retrasaba en atender a los proveedores la penuria económica hace inviable la condición impuesta por el empresario las cortes no disponen de caudales como para pagar lo que debían y además adelantar una cantidad por el uso que pretendían del resto ante ello se ven obligados a buscar un lugar digno y lo suficientemente amplio como sede del entonces gobierno de España con las consiguientes dificultades que ello supone en un pueblo que carece de locales espaciosos edificios nobles o instalaciones públicas o privadas que permitan la reubicación de las cortes serían los carmelitas quienes vinieran a solucionarles el problema con mucha frecuencia imaginamos a los diputados en torno o en el interior del teatro pero por lo general escasamente los asociamos por los aledaños o en el interior del campo es una imagen que se nos escapa la asociación es preferentemente al teatro no al campo pero efectivamente allí en el cambio al anochecer una vez finalizados los cultos tenían lugar la sesión era presidente cuando nos concedieron el título de ciudad don Francisco Tacón Rosic teniente de la Vigo y caballero de la Orden de Santiago que desempeñó el cargo entre el 1 de noviembre de 1813 y el 15 de enero de 1814 no es el caso que consideremos las materias de gobierno tratadas en aquella estancia carmelitana salvo la que tan directísimamente vendría a afectarnos y a establecer una línea divisoria en la historia de nuestra localidad que de la noche a la mañana ve alterada su condición e incluso su nombre pasando a recibir el tratamiento de ciudad por los méritos durante la guerra de la independencia y también por los méritos constitucionales con la denominación de San Fernando en honor al nombre del rey Fernando VII como todos sabemos ello tendría lugar el 27 de noviembre de 1813 41 días después de volver a establecerse las cortes en la isla reseñemos también que este hecho histórico se da 47 años más tarde de que la isla de León se transformara en villa y constituyera su propio término municipal y su ayuntamiento propio separado del decano a costa de quitarle a la capital el terreno comprendido entre el riadillo y el puente suave a este respecto conservo mi biblioteca un ejemplar del opúsculo reivindicativo publicado el día de San José de 1945 titulado consideraciones en pro del retorno a Cádiz de la Capitanía General de su departamento marítimo el posesivo lo destaca en negrita y en alta el citado documento conja de 32 páginas más una separata de 8 y en él se recoge el sentir de un grupo de gaditanos representantes de las fuerzas de la capital que le hicieron llegar por conducto del señor alcalde de Cádiz al excelentísimo señor ministro de Marín el análisis de sus argumentos que merecería la pena nos ocuparía un tiempo muy exceso no obstante ni dentro de pocos minutos echaremos manos de él muy brevemente para una consideración que vendrá a un caso Fernando VII por medio del decreto de Valencia de 4 de mayo 4 de mayo de 1814 declaró nula la constitución de 1812 y todas las decisiones de las cortes de Cádiz encarcelando injustamente a los dictados Agustín Arbueña Muñoz Torre Ola Gerfeliu y Martínez de la Rosa entre otros a los que condenó a destierro en distintos lugares de México Anotemos que Ramón Ola Gerfeliu fue comisionado para recibir a Fernando VII en su entrada en Madrid donde el rey debía jurar la constitución el monarca no solo no recibió la comisión sino que poco después dispuso a rezar a todos a todos los diputados ese era el personaje ese cuya política absolutista lo llevaría a abolir la constitución demostrando no ser merecedor de que esta ciudad adoptara el nombre de San Fernando como homenaje como homenaje al monarca tomando su nombre de victoria la controversia en cuanto al nombre ha permanecido a lo largo de los años y en la actualidad son muchas las opiniones que se encuentran divididas en cuanto a tratar de recuperar la antigua denominación o mantener aquella aprobada en un momento de euforia monárquica hacia la figura del rey febrero yo personalmente en cuanto a debates radiofónicos del último hace una semana televisivos o mesas redondas he participado sobre este asunto he apuntado que tal vez lo más adecuado y menos polémico podría ser unir y mantener ambos es decir la isla de San Fernando como nombre oficial de la ciudad porque a medida que se acerque la celebración se acentuará más el debate sobre todo cuando se aposime el año 2016 que se cumplirán los 250 años de existencia de nuestro municipio una celebración y no es la primera vez que lo digo en la que ya en la que ya habría que estar trabajando porque esa sí es exclusivamente nuestra esa no es como lo de las cortes esa es una conmemoración exclusivamente nuestra de la isla y como tal habrá de ser tratada San Fernando y la abolición de la constitución que equivocados estuvieron aquellos diputados al denominar a la nueva ciudad como San Fernando ni se les hubiera ocurrido de saber que sólo cinco meses más tarde sólo cinco meses más tarde el 4 de mayo de 1814 el rey Fernando en un ejercicio de cinismo insuperable decide que gobernar con una constitución es nada menos que contrario a la ley de Dios y la suprime sin coincidenciones incluso como ya hemos dicho mandando perseguir a los diputados esos mismos los mismos que en su honor habían denominado San Fernando a esta heroica y siempre sacrificada tierra muchos opinan que desde entonces España perdiendo aquella oportunidad de modernidad no ha levantado la vista pero no podemos pasar por alto un hecho muy hermoso y de gran calado histórico que se dio en nuestra ciudad el 24 de septiembre del año 2002 cuando el rey don Juan Carlos I de Borbón recibía en el Real Teatro de las Cortes de manos del entonces alcalde don Antonio Moreno y en nombre de la ciudad el premio a los valores constitucionales y defensa de las libertades democráticas allí y el teatro exactamente en el mismo escenario en el que comenzó a gestarse la constitución que su antecesor el felón Fernando VII traicionó aburrió y persiguió recuerdo la emoción que experimentamos muchos de los asistentes y la que también exteriorizó el propio rey conscientes unos y otros del calado de aquel alto y de su sobresaliente significado histórico y profunda emotividad la constitución década de 1812 con independencia de posteriores y muy desiguales rebrotes había vivido tan solo dos años un mes y quince días esa fue toda la vida de la constitución de cada de los asistentes pasado y futuro sin duda no solo está muy bien sino que además es necesario que conozcamos nuestro pasado a lo largo de los últimos años tanto desde las administraciones públicas como desde generosas entidades ciudadanas se han llevado a cabo notables esfuerzos en este sentido como no mencionar a la guardia salinera al centro de día a la asociación 24 de septiembre de 1810 a los grupos isleños de teatro entre otros pujantes e incansables asociaciones que dígase lo que se diga están realizando una impagable labor no solo para contribuir a engrandecer nuestra fiesta conmemorativa sino que puede que hasta incluso para salvarla y muy bien muy bien hasta ahí todo muy bien pero hoy día la vida no puede permanecer constantemente distraída por viendo la mirada al pasado ese no es el camino debe ser capaz de transformar las circunstancias que se dan en este en el pasado en fuente de riqueza en dinamizador de recursos en motor que genere vida que genere vida a las señoras y señores para una ciudad que hoy día se muere a chorros y esa es la realidad por eso insisto está muy bien toda iniciativa emprendida en el sentido que hemos apuntado pero se echan en falta movimientos que se ocupen del futuro movimientos que se ocupen del futuro se echan en falta iniciativas que asuman la realidad actual y miren hacia adelante que miren hacia adelante se echan en falta inquietudes y voces políticos y no políticos de distinta condición que paralelamente a toda rememoración conmemoración celebración recreación y magistrales lecciones históricas emprendan acciones aporten ideas pongan a trabajar su intelecto para que San Fernando no muera de inanición ahora eso sí amortajada con todos los títulos heroicos y constitucionales que lideramos y ungida con los gloriosos pasajes que tanto nos gustan mencionar y no van a eferrarse masaconamente a la crisis esa esa ya sabemos todos que sí no tiene que venir nadie a recordarnos constantemente pero la crisis no es un salvoconducto para justificar todo aquello que se aproxime a la indolencia y es que señoras y señores académicos señoras y señores San Fernando no solo puede sustentarse en recuerdos no puede sustentarse en la nostalgia de épocas más o menos gloriosas o de hechos puntuales que en su momento fueron definitorios pero hoy día poco o nada nos aportan en el sentido más pragmático de la expresión y esa es la realidad y hay que decir en voz alta porque alguien lo tiene que decir el sentimiento que hoy oprime el ánimo de los isleños y que da origen a inquietantes preguntas que aunque algunos quieran ignorarlas brotan de la boca y del alma de todos que es hoy la isla que sentido tiene la isla que el futuro le aguarda la isla esta isla nació como tal de forma típica es decir no surgió en torno a una riqueza natural existente o a una fuente por explotar que dieran origen a un grupo poblacional como suele ser común todos los sabemos nada nada se descubre esta noche nada todos los años el asentamiento de la marina y todas las industrias delidad con exclusividad segunda da origen a la nueva villa en 1766 punto no hay más y ahora ahora es cuando como les dije hace unos minutos vamos a referir de nuevo aquel manifiesto reivindicativo de la ciudad de Cádiz fechado en 1945 ojo a la fecha 1945 reclamando que la capitanía general sólo la capitanía general una otra dependencia sólo la capitanía general volviera a la capital y en él esa publicación se expresa relación de algunas de las instalaciones militares y navales establecidas en nuestra ciudad como diciendo bueno sólo sólo queremos si ellos tienen todo esto y la relación dice la escuela de suboficiales con sus cientos de alumnos el tercio sur de infantería de marina con sus miles de hombres la estación radiotelegráfica de san carlos la batería de escuelas prácticas de la rila la junta facultativa de artillería de la armada el cuartel de instrucción de marinería también con sus miles de hombres el polígono de tiro de fusil el instituto y observatorio de marina los polvorines de fábrica la penitenciaría naval militar de la cacería de ocio el laboratorio de mixtos la inspección técnico-industrial de la avanzadilla la escuela de mecánicos la sociedad española de construcción naval el arsenal de la carraca y todas sus dependencias vivero tradicional de ingresos de torreín en la ciudad el consejo ordenador de construcciones navales militares etcétera 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 pero no acaba en este etcétera la relación sino que apunta la siguiente observación seguimos en el cúrculo publicado apunta lo siguiente y para que nada falte a sanos estudiantes ahora además se ha dispuesto muy recientemente que también se establezca en su seno la nueva escuela de aplicación de infantería de marina era una época de gran apogeo para nuestra ciudad que daba trabajo no solo a muchísimos isleños sino también a un gran número de trabajadores de otras localidades de la bahía pues muy bien pues no muchos años más tarde había quien en la isla quien se manifestaba en contra de la presencia militar en nuestra ciudad una ciudad cuya razón de ser no es fe otra que precisamente esa presencia y además lo hacían sin tener el repuesto para el caso de que sus deseos se cumplieran sustituir el medio de vida que tenían los isleños que eran mencionados por ese grupo de repuestos que se supone tendrían preparado de conseguir su propósito no de repuestos no sabemos hubo algún que otro colectivo pocos que así lo expresaban también hubo algún que otro iluminado de tres al cuarto no faltó la demencia errónea de determinados políticos locales a los que se les llenaba la boca pidiendo que se fueran los militares en un ejercicio literalmente en un ejercicio de inconsciencia que no les permitía apreciar que aquello era lo mismo que decir que se fueron a la industria lo mismo tal vez en un galarde de delirios de grandeza que les hacía ver una isla que no iba a dar abasto iba a dar abasto para recibir viajeros turistas y negocios tan rentables que darían faena a miles y miles de años no comprendían en manifiesta ceguera de futuro de que aquí no se tenía que ir nadie puesto de que lo que se trataba era de sumar no de restar es decir incorporar actividades y riqueza a lo que ya había o mejor dicho a lo que ya iba a quedar todos 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 ven muy bien todos estuvimos torneos porque no supimos intercalar y diversificar actividades emprendedoras a medida de que aquello que nos dio vida iba irrevisiblemente dejando huevos que a poco que huevos viene generando un reguero de inactividad paro pobreza y letargo para una ciudad que en su momento llegó a ser la indiscutible estrella de la país recordar es fácil para quien tiene memoria olvidar es difícil para quien tiene corazón la frase es de mi admirado de la universidad marca la ciudad de san fernando necesita menos medidas cosméticas y más cambios por favor no se ha repetido no se ha producido el tan repetido antes y después del 2010 o nos engañemos nosotros mismos no lo podemos identificar lo peor que lo puede pasar no podemos tratar de engañar no se ha producido ese antiguo hablamos y hablamos del espíritu del 10 eso ya suena bueno ¿cuál es el espíritu del 10? yo no sé cuál es el espíritu del 10 ¿cuál será el del 13? vamos ¿y el del 16? ¿cuál será el del 16? imagina más que se habla de espíritus pero esos espíritus hay que traducirlos en billetes del banco de ropa bienvenidos sean todos esos espíritus pero si os digo toman naturaleza de corporidad e insufren vida laboral plazas hoteleras puestos de trabajo para que baje del par si abren de par en par las puertas a las alternativas para que los jóvenes isleños no tengan que irse de aquí o quedarse a la desesperada a la total desesperada si consiguen que la imagen de esta isla deje de ser la de una localidad que sobrevive a duras penas la adquireciendo mientras los niños se modan San Fernando siempre fue el emblema cultural de la región tal vez de la provincia y a eso tampoco hemos habido sacadas de parte más del 80% de los creadores y empresarios del mundo flamenco son de Andalucía más del 80% sector importantísimo y que redunda directamente en la economía de nuestra comunidad aquí en San Fernando contamos con la partida de nacimiento del más grande del flamenco y a eso tampoco nos habíamos sacado el partido contamos con unos hechos históricos genuinos constitucionales y bélicos a los que dejando a un lado celebraciones locales más o menos afortunadas tampoco hemos sabido sacarle partido al nivel que la ciudad necesita con urgencia y en este aspecto no pueden darse términos o se apuesta o no se apuesta por ello si nosotros tenemos ese patrimonio histórico para celebrar aquí una fiesta local que no vaya más allá pero hay que apostar por ello con todas sus consecuencias desde la mentalidad de que estemos poniendo en pie una industria no de que estemos manteniendo una fiesta sino poniendo en pie una industria que es muy distinto poniendo en pie una industria la celebración no debe quedarse en una estrella fugaz que se desintegra con el último cohete de cada 24 de septiembre llevándose consigo las ilusiones de aquellos que la contemplan como una incipiente industria local cada día de nuestra vida estamos creando nuestro propio destino este pensamiento es de Henry Ville si somos inteligentes si somos trabajadores y desde luego si creemos en todo aquello que proclamamos los cuatro días hemos de conseguir que en nuestro pasado pongan los cimientos de nuestro futuro solo así en la sociedad actual tendrá sentido cuanto hacemos de lo contrario no pasará de ser una celebración pintoresca que llene los bares un par de días pero creo que no se trata de eso en la vida hay algo peor que el fracaso es el no haber intentado actualmente no nos acedia un ejército poderoso y bien armado sino la ausencia de actividad la pobreza y el desnorte el muy confuso desnorte que padece la isla de San Fernando nos encontramos en la antesala de 2013 no cometamos más errores o dejemos nuestros la isla no está para más errores no solo lo digo yo el señor alcalde don José Loaiza refiriéndose a la situación de los terrenos de Fabrique de San Carlos el pasado día 10 de junio manifestaba en la prensa lo siguiente tan sustanciales son tan sustanciales son que nos están jugando el futuro con esos los cambios que es lo mismo que acelerar que no nos podemos equivocar seguidamente les voy a referir muy brevemente un asunto que nada tiene que ver con las conmemoraciones que estoy refiriendo ni con el tema que tratamos pero si con el estado de ánimo de la ciudad permítanme este paréntesis me refiero al tren el tranvía el asunto tras cuatro años en los que ha ocurrido de todo ha ocurrido de todo continúa manteniendo viva la confusión y la controversia volvemos a citar palabras del señor alcalde pronunciadas hace tres meses que tiene de bueno el tranvía es un gran error para raíz un proyecto que no será rentado nosotros la academia no entramos ni salimos en el entuerto tendremos nuestra política la academia no entra pero si aprovecho para decirle a ustedes que hasta la academia han llegado preguntas sobre nuestra opinión o actitudes ante lo realizado en la calle real incluso en radio y televisión ha sido solicitado nuestro criterio corporativamente corporativamente no es de nuestra incumbencia no es de nuestra incumbencia la calle real no es ni patrimonio artístico ni bien de interés cultural distinto sería si el trazado de la vía del tranvía hubiera afectado algún edificio que gozara de alguna de estas catalogaciones antecitadas de hecho muchos de ustedes recordarán la intervención de la academia cuando se pretendió destruir una parte noble del ayuntamiento y ahí si nos pronunciamos o incluso cuando fue requerida nuestra participación en la academia y opinión en el asunto de la linterna de la cúpula de la catedral en definitiva señoras y señores académicos señoras y señores y ya voy terminando está muy bien que conmemoremos todos los hechos históricos que podamos pero ha llegado el momento en que de forma premiante hay que transformarnos insisto en industria sobre todo industria de la cultura y así vamos a terminar porque esa es la parcela que a nosotros nos es más próxima pero la cultura la cultura contemplada también como una fuente de riqueza que son muy pocos son muy pocos escasísimos los que creen en esto que estoy diciendo uno le sonará disparate muy pocos los que creen en que la cultura puede ser una fuente de derecho es una fuente de derecho la cultura por otro lado es un derecho un derecho de los ciudadanos sin embargo que tienen derecho a que le iluminen la calle que se la falten que tengan los servicios mínimos de una ciudad es un derecho la cultura no es ningún regalo de ninguna administración es un derecho del ciudadano es una apuesta por el enriquecimiento personal y colectivo de la sociedad a través de la cultura la sociedad está más informada formada y por lo tanto más libre más libre y consecuentemente más reivindicativa en los tiempos de crisis la cultura es más necesaria que el mundo pero el análisis de este extremo exigiría otro discurso monográfico aquí hablamos mucho hablamos demasiado de libertad mucho de libertad que si la cuna de la libertad que si la libertad de imprenta que si la pluralidad y la libertad de pensamiento palabra palabra y palabras una ciudad que no impulsa grandemente la cultura jamás jamás podrá hablar positiva real convencida y sinceramente de libertad la academia por razones obvias tiene la obligación de luchar por la cultura y al igual que con la historia que naturalmente forma parte de ella y otros valores ya mencionados abogamos porque sea lograda la rentabilidad social educativa y económica del sector de la cultura como gran exponente del bienestar y de la economía social cada vez veo más cercano en el momento en que la cultura llega a ser necesaria para que nuestra sociedad occidental llegue a subsistir que estoy consciente que muchos de ustedes pensarán en este momento que estoy exagerando ¿eh? lo admito pero yo estoy convencido de que la base de que nuestra cultura occidental en los momentos actuales con lo que tiene en frente continúe susistiendo estar en una sólida base cultural todos nos escudamos en la crisis de la que nos conduce a la acomodación a lo sencillo a lo no complicado a ver ustedes una explana mía en realidad nos encontramos en la antesada de una profunda y peligrosa crisis de toda la civilización occidental y hay que decirlo hay que decirlo y nosotros somos los primeros obligados a decirlo la cultura el conocimiento alcanza en esta desafortunada circunstancia a la que nos hemos abocado un papel preponderante para ayudar a padearlo muy bien hablemos y rememoremos el pasado pero seamos conscientes de que todo ello será una pérdida de tiempo unas actividades que se irán aletargando con los años salvo que seamos capaces de simultáneamente ir transformando e incorporando a toda esa trabajada actividad la necesaria visión de futuro iránimo emprendedor valiente y empresarial que sin cortapisas ni complejos venga a transformarse en jubilar de la que debe ser nuestra nueva economía la nueva la nueva economía isleña la nueva economía isleña que hay que buscarla vamos a dividir nuestro tiempo y dentro de tanta rememoración y tanta nostalgia concedamos una parcela al estudio serio profesional trabajado y bien planteado de futuro a ver si es posible que a partir del 13 asumamos ese título de ciudad que nos fue concedido y comencemos a trazar un plan definitivo para esta isla como dije antes desnuntada confusa y hoy día sin esperanzas de un futuro esperanzador y diáfrico el pasado singular glorioso de valor excelente es un tesoro de nuestra propiedad custodiémoslo y bien administremoslo es un tesoro guardado en un cofre cuya tapa solo se entreabre ocasionalmente para recrearnos en él jamás si queda en eso jamás nos conducirá a nadie asumamos la realidad una vez esta isla a la que le otorgaron el título de ciudad con el nombre de San Fernando en 1803 doscientos años después doscientos años después tiene por delante nada más y nada menos que al final no con su proyecto de futuro sino con su futuro propiamente dicho muchas gracias aplausos la academia agradece la presencia de todos ustedes esta noche para un concurrencio la presencia del excelentísimo señor almirante jefe de espolio logístico de la vía de Cádiz y almirante jefe de la ciudad de la carraca la del general el excelentísimo señor general del TEA la del subdelegado de defensa la de todas el almirante de acción marítima todas las autoridades civiles y militares que nos acompañan y también al presidente el excelentísimo señor Opaquín Gautista Río de la Academia de San Dionisio de de la Frontera y a la señora académica que nos acompaña y a todos ustedes muchas gracias por su asistencia también a los miembros de la corporación que han venido acompañándonos por gentileza de los dos señores académicos de honor ahora nos van a servir una copa de vino para vendar el vero por ello más natural y luego por el nuevo curso gracias de nuevo queda inaugurado el curso académico de la Real Académica de San Juan de 2012 de 2013 y se levanta asesorio de la universidad y se levanta de la Universidad y la señora